¿Qué es la línea predominante en las obras más recientes? Las obras tomo como fuente de inspiración raíces de nuestra cultura, ya sea temas folclóricos, ritmos o mismo mitología, pero para desarrollar mi propio lenguaje. Mi concierto para violín tiene una historia muy particular. Debo decir que estas tres evocaciones que conforman este concierto son como unas evocaciones autobiográficas. Trato de recrear distintas sonoridades de los instrumentos autóctonos, pero con los instrumentos tradicionales de la orquesta. Otra de las obras que vamos a escuchar en este disco es un ciclo de canciones. Como muchas de mis obras están muy presentes a través de distintas sonoridades que intento recrear, minerales, vegetales, cantos de pájaros imaginados. El Concierto para el Claymente es una obra que nació en un encargo que me realizaron en Venezuela, pero su estreno se realizó en Argentina con Pablo Goyano y la Orquesta Fuerza Nacional de Argentina. Es un diálogo o un dúo entre el Claymente y la percusión, donde el dipán tiene un rol preponderante realmente. Cuando lo escuchan se van a dar cuenta, van a ver volcanes y erupciones. Y bueno, parece que es una obra de una gran complejidad rítmica. Es una obra con aires, cáncer y cáncer. La Orquesta Fuerza Nacional de Argentina ¡Gracias!